Bueno, el título de la presentación ya lo veis, veis que tiene cierta relación con lo que ha estado Ana hablando. Me voy a ir quizá una decena más atrás, ya no hablamos de mujeres TIC, hablamos de niñas TIC, porque si queremos mujeres TIC necesitamos niñas TIC. Entonces, madre que oscuridad. Bueno, os digo lo que más o menos se entreve ahí en las tenumbras. Yo llevo en el CESGA trabajando desde el año 99, no sé si soy una niña TIC, supongo que sí, lo fui. Lo que pasa es que yo, cuando era TIC y una niña, lo que se llevaba entonces era el BASIC, que era una cosa espantosa, la que mi padre se empeñó que aprendiera, porque fue uno de los primeros profesores de informática en FP que hubo por aquí. Y entonces, claro, eso era la bomba y el BASIC era un horror. O sea, yo estaba viendo ahora a Daniela y ya me dan ganas de dejar esto y de coger tu ordenador y ponerme a programar cosas chulas con menús. Pero no, allí si te dejabas un punto y coma ya no servía para nada, o sea, eso era un espanto. Total, que aquello vi que no era para mí y aunque siempre hubo un ordenador en mi casa, pues de los Big 20 y cosas así muy antiguas, me dediqué a otras cosas. Lo que pasa es que como lo bueno de estas cosas de la informática es que si no les tienes miedo, las ves como habituales, pues seguí teniéndolo al lado, quizá no como opción laboral inicial, y seguí yo haciendo, hice mi filología inglesa, porque una donde me ves, pues soy filóloga. Y luego cuando estaba yo, de hecho creo que fue en el año 93, una cosa por ahí, que me empecé yo a enterar de estas cosas de internet y tal, resulta que internet estaba todo en inglés. Es maravilloso, yo era filóloga de inglés. Entonces me empecé a enterar de cómo era eso del HTML y era divertidísimo, podías hacer páginas y era la bomba y podías crear cosas. También me gusta mucho el diseño gráfico y me gusta dibujar. Así que todo junto, acabé diseñando páginas web, acabé aprendiendo cosas de CSS, de CGI, de cosas así. Y dices, oye, esto no es basic, es maravilloso. En fin, las cosas van así pasando. Me dediqué también a enseñar a profes, porque yo vengo de una carrera o de una larga tradición de docentes. Mi abuela era maestra en Santiago, mis dos padres son profes, en fin, estoy rodeada de profes. Así que eso de enseñar me gusta. Y acabé en el CESGA, porque querían a alguien que supiera de educación, que supiera algo de todo este mundo de las webs y que supiera también inglés. Así que mira qué casualidad. Y desde entonces, pues llevo trabajando en muchísimos proyectos, me parece que ya van cerca de 40, que tienen que ver con nuevas tecnologías y con utilización en el mundo de la educación. Con niños, con adultos, con personas con algún tipo de problemática a la hora de acceder a Internet. En fin, con todo. El CESGA, para los que no lo conozcáis, pues es un centro que tenemos en Galicia, que es el segundo en cuanto a potencia de cálculo y recursos de computación de altas prestaciones en España, después del BSC Omnipresente. pero que tiene cosas muy, muy interesantes, aparte de tener pues unas grandísimas máquinas, tenemos unas áreas diferentes a las que pueden ser HPC, comunicaciones, que son las que conoce todo el mundo de los centros de supercomputación. Tenemos también pues un área de GIS, tenemos un área de e-learning, que es la que yo llevo. Y sobre todo, lo más interesante del CESGA es que tenemos personas. Tenemos muchas personas, bueno muchas, no somos muchos, somos unos 35 o 40, depende del momento. Y lo que están pues es de apoyo a servicios de investigación, de apoyo a emprendedores que vienen con ideas nuevas para trabajar en proyectos innovadores. Y todo lo que tiene que ver con aprendizaje, aplicación de tecnologías al aprendizaje, pues suele acabar por mi mesa, ¿no? Y, por Dios, qué oscuridades, más o menos ahí, pues veis que también nos gusta jugar con la realidad virtual, andamos ahí explorando, de hecho, ahora mismo con unos Microsoft HoloLens, esto es así, que tienen mucha potencialidad, muy buena pinta, todavía no sabemos muy bien lo que nos va a atraer. Supongo que estamos en ese momento muy inicial de ver cosas, ¿no? Pero bueno, también eso es lo bonito. Y lo bueno también de estas personas, hablando de cosas de estereotipos, es que nos gusta hablar con otras. Entonces, el CESGA tiene esa función, un poco de papel de mediador, entre investigadores, por ejemplo, pues que saben mucho de química, informáticos que no saben de química, pero saben cómo optimizar cosas que necesitan los químicos, ¿no? Entonces, es un buen lugar de encuentro. Bien, como vamos a hablar de niñas, vamos a hablar un poco de algunos datos. Algunos de ellos, lo comentó ya Ana, si nos ponemos a nivel europeo, pues ya veis que el panorama no es especialmente halagüeño, pero lo más preocupante de este panorama es que llevamos ya unos cuantos años dándonos cuenta y no mejora. Quiero decir, estamos empezando a hacer cosas ya desde hace años y vemos que no cambia mucho el plan, ¿no? Así que habrá que hacer más. Bien, esto que veis aquí en la red es la red española de supercomputación y veis que también el panorama en el mundo así más pequeñito en el que nos movemos tampoco es muy diferente. Si nos ponemos ya más cerca, a nivel español, fijaos, solo una de cada diez es una mujer, un estudiante es de informática, os lo puede decir cualquiera de las profes, alumnas, lo habéis visto aquí. Y además no mejora, quiero decir que cuando estuvimos empezando el proyecto del que os voy a hablar también hoy, creo que era un pelín mejor, de hecho, la situación. Esto es lo más sorprendente también. Hay un problema no solamente a nivel informático, sino a nivel de percepción. Bueno, resulta que objetivamente, cuando nos ponemos a ver las notas, las notas en matemáticas, en áreas de ciencias y demás de las niñas, en general son mejores. Pero si les preguntas a ellas, ellas creen que son peores. Pero si haces la pregunta al revés, es decir, tú vas a los chicos y les preguntas, oye, tú eres bueno en matemáticas, te consideras bueno en matemáticas o en ciencias, se consideran mejores de lo que muestran sus notas. O sea, que ahí hay un problema grave de percepción. Quizás no tiene eso que ver con el hecho luego de que cojan esta carrera o la otra, sino que simplemente nos minusvaloramos. Es así, en el área de ciencias. Y entonces pasan cosas como estas, que con 15 años, tampoco es que haya una barbaridad de chicos que quiera optar por esta carrera. O sea, el problema es grave en los dos casos. Es decir, ya lo está señalando la comunidad internacional, la Unión Europea, que tenemos una grave carencia de personas que trabajen especialistas en área TIC, tanto chicos como chicas. En el caso de chicas es mucho más grave, pero tampoco es que sea una fiesta en el caso de chicos. Entonces, bueno, pues esto es bastante, bastante preocupante. Un poco mal, te voy a cambiar de lado, ¿vale? Muy bien. ¿Mejor? Bien. Después esta presentación la voy a pasar para que podáis ver todas las referencias y demás, por no aburriros con datos, ¿no? Aquí hay un estudio muy chulo, que de hecho los datos, algunos de los datos que os he dado antes vienen del mismo, pero lo explican en un minuto, que yo creo que merece la pena, se puede poner el vídeo, ¿no? Se oirá y todas estas cosas. Vamos a ver. ¿Se oirá? ¿No se oirá? Yo diría que no. Ojo, ojo. Ahora le voy a escuchar. Sí, vamos allá. ¿Tampoco? No sé, no le he dado. No, no se oirá. Mientras, yo no sé si ponerme ya a programar en Unreal, ¿eh? Porque sí, sí. Las mujeres han jugado un papel clave en la historia de la informática y de las telecomunicaciones. Como los hombres han permitido que mejoremos y evolucionemos. Los ordenadores cada vez son más potentes. Tenemos internet, las redes sociales. Pero hay un aspecto en el que no hemos mejorado. Las mujeres siguen siendo una minoría en el mundo de las nuevas tecnologías. En carreras como ingeniería informática o telecomunicaciones, por cada nueve chicos hay una chica. ¿Y eso por qué? Está demostrado que desde pequeños, hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades en el uso y aprendizaje de las tecnologías. Pero llega la adolescencia y ¡puf! Desaparece. Como por arte de magia. Y a los 15 años, el 25% de los chicos quiere estudiar informática. Pero de las chicas, solo el 8%. Es un problema cultural. De prejuicios, de estereotipos. De mensajes subliminales. No te explican que es una formación divertida, interesante, útil en muchos aspectos de la vida. En cambio, te dicen que los chicos son buenos para la informática y las chicas para las humanidades. Que es un mundo de hombres. Que ellas no sirven para estas cosas. Y no es verdad. Pero muchas, al final, se lo creen. Bueno, pues ese es el mensaje. Esto lo dejo tal cual enchufado. Así, sigamos. Como veis, parece que los estereotipos no afectan. Y sí afectan. Afectan mucho. Ese es el panorama a nivel español. No es muy diferente a nivel Galicia. Realmente, las líneas son similares. Quizá, en algunos casos, un poco más graves. Estos datos están tomados del 2017. Y, bueno, como veis, es un poco trágico, ¿no? En las tres universidades el porcentaje es pequeño, es muy pequeño. En algunos casos, pues, informática en Coruña están los pobres ahí en un once. Pero, bueno, eso aún el año pasado, hablando con alguna de las profesoras de la facultad, decían que había clases en las que la única mujer eran ellas, así directamente. Y que les costaba muchísimo mantener esas chicas ahí. Lo cual, pues, siendo prácticos y razonables, y además ahora que estamos todos muy preocupados con el paro juvenil y demás, dices, pues, esto no tiene lógica. O sea, si los padres y los propios jóvenes, cuando van a elegir su carrera, optas por cosas que tengan salida, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática, pues, nos decía una de las profesoras que vino el año pasado al Día de las Niñas y las TIC, nos decía, es que la informática tiene un paro de menos 20. O sea, ya nos los quitan antes de terminar, ya están trabajando. O sea, nos cuesta que acabe la titulación. Y, bueno, que vayan a hacer un doctorado ya ni de risa, un máster. Entonces, ¿qué pasa? Parece que vamos en contra de la lógica. Pues, todavía mejor. Y, mejor, resulta que desde el 2004, 2005, la matrícula no para de caer. Pero, bueno, y entonces esto. Lo curioso, no solamente 2004, 2005 son los datos que tengo aquí en Galicia, ¿no? Pero si vamos más atrás, bueno, veis ahí documentación de los años 80, había casi una paridad. O sea, en los años 80 se consideraba que las chicas eran muy buenas metiendo datos, porque eran, pues, muy metódicas y entonces era como algo muy habitual el que esa fuera una opción laboral, ¿no? Y, sin embargo, parece que desde entonces, incluso el mundo de la publicidad, el mundo de la venta de los microordenadores de aquella, los ordenadores personales, empezó a lanzar el mensaje de que era un mundo de juego, que era un mundo más masculino. Y eso caló, vamos, que sí caló, sigue hasta ahora. Bien, entonces, en ese punto, ese es un poco el panorama. Llegó el año 2012, nosotros, evidentemente, pues, éramos conscientes en el CESGA, en lo mismo que sois vosotros, lo mismo que sois en muchas empresas, de que hay poquísimas mujeres en el mundo en el que nos movemos. Nosotros, además, en el Centro de Supercomputación de Galicia, pues, no es que viéramos muchas, casi no veíamos ninguna. Cuando se iba nuestro director, que además es un hombre, ahora mismo se acaba de jubilar, desgraciadamente, pero es un hombre muy sensibilizado con este tema, yo recuerdo que volvía de cualquier reunión de las que tenía que ver de HPC y demás por el mundo, y decía, fíjate, no había más que una mujer, no había más que dos. Siempre se llamaba, siempre le llamaba la atención estas cosas, ¿no? Y siempre, pues, estábamos pensando en la reflexión, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y empezábamos a trabajar con las chicas en la facultad y demás, decíamos, esto es demasiado tarde. Se iba a bachillerato, en bachillerato es demasiado tarde. Entonces, empezábamos a leer y decían, bueno, aquí donde hay que empezar a trabajar es donde empieza el problema, y el problema empieza cuando pasan a la secundaria, cuando terminan la primaria y empiezan en la secundaria. Y decíamos, pues, o sea, quiero decir, hay estudios que están detrás de todas estas cosas, pero a nivel también de percepción local nosotros lo veíamos. Tenemos bastantes proyectos, algún proyecto muy bonito con niños, con escuelas de primaria, que, bueno, uno de ellos está incluso, ahora lo transferimos a la propia comunidad educativa en Galicia y está implantado en las escuelas rurales de Galicia. Y entonces, cuando íbamos allí, bueno, veías a las niñas, que eran las que apartaban a los niños para trabajar, anda, yo voy a una pizarra digital, apártate tú. Es así, o sea, los ocho, nueve años son así. A los diez, a los once, empieza a cambiar la cosa, y cuando llegan a quinto, a sexto, pues, bueno, el interés sigue ahí, pero no sé qué pasa. El paso al instituto, de repente, hace que, uff, empiecen las cosas a cambiar. Y entonces fue cuando dijimos, pues, venga, vamos a hacer un proyecto europeo, porque dijimos también, lo mismo que decía Ana antes, en algún momento tenemos que liderar nosotros. Decíamos, bueno, nosotros habíamos participado desde el CESGA en muchos proyectos europeos como socios, pero no habíamos liderado ninguno. Y, bueno, decíamos, hombre, hemos tenido buenos y malos coordinadores, pero peor que otros tampoco vamos a ser. Y, mira, tuvimos la suerte de, primero ya contábamos con unos cuantos socios europeos muy interesantes, lideramos un proyecto que fue financiado por la propia Comisión Europea y que, además, en el 2016 reconoció como una de las buenas prácticas a nivel europeo en este ámbito de promoción de mujer, TIC y emprendimiento. Porque, ¿qué se trataba? No solamente que usen las TIC. O sea, si vemos estadísticas de usuarias de las nuevas tecnologías, no hay gran diferencia. Incluso en algunos puntos somos mayores usuarias de las TIC que los chicos, pero no las creamos. Y ese es un problema. No estamos al frente. Y, entonces, empezamos este proyecto que se llamó ICT Go Girls, que se llama, que lo que es la etapa de financiación, pues, terminó en el 2014, pero como nosotros nos lo acabamos creyendo, seguimos haciendo cosas. Entonces, desde el CESGA, desde entonces, tenemos acciones identificadas para seguir trabajando en esto. Bien, y os voy a decir, entonces, ¿cuáles son esas causas para que, de repente, llegue una niña que era proactiva y le gustaban todas estas cosas y tal, y todavía no ha conocido el BASIC, como me pasó a mí, y le empieza a echar esto para atrás, ¿no? Pues, dentro del proyecto, y, bueno, pues, leyendo también cosas, identificábamos algunas, ¿no? Falta de información sobre lo que son las carreras y las posibilidades del mundo de las TIC. No hay una orientación adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta las características de las niñas, para hacerles este mundo mucho más atractivo, hay una falta de un uso ameno, que no sea el Word, que no sea el PowerPoint, por favor, en el cole, de este tipo de cosas. No hay un apoyo específico para orientar a las niñas en esto. Hay poco apoyo a nivel familiar, de los profesores, de los amigos, del nivel de amigos. Ya sabéis que cuando pasa esa etapa de primaria-secundaria, los padres no importan demasiado, algunas cosas, pero sobre todo el nivel de amigos. Lo que quieres es ser del grupo, y para ser del grupo tienes que ser como son el resto, ¿no? Y, desgraciadamente, nos dejamos llevar por eso. Hay una falta clara de unos modelos. No puedes ser lo que no sabes, no puedes ser lo que no ves. Entonces, si no tenemos modelos para poder fijarnos, es muy difícil poder aspirar a ser algo así, ¿no? Falta de autoconfianza. Como os decía, hay unas preconcepciones de que somos peores de lo que somos y, bueno, pues genera discriminación basada en sexo, que eso más o menos es horizontal a cualquier otra práctica, ¿no? Hay un estudio muy bonito de Microsoft, del año pasado también, en el que viene a decir más o menos lo mismo. Dice, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento se pierde el interés, no? Y si veis ahí en esa especie de gráfico de montañita, dice, mira, los 11 años muchas están interesadas en ciencia y tecnología, pero a los 15, de repente, el interés ha decrecido enormemente, ¿no? Y entonces apunta, como algunos de los casos, pues cosas como la que hemos dicho, ¿no? Mujeres científicas como modelos, experiencias prácticas, divertidas, cosas que de verdad les hagan meter las manos en algo que no sea solo una tecla y más mentoras. Gente de verdad que oriente, que le puedas preguntar. Bueno, y llegado a este punto, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto es el punto uno y no tiene nada que ver con tecnologías. O sea, si no nos atrevemos a estar en una Techmaker de estas, si no nos atrevemos a levantar la voz cuando tenemos que hacer una pregunta o a decir esto no me gusta cuando alguien nos dice una cosa y nos quedamos así calladas, pues no hay mucho más que hacer, ¿no? Así que eso es lo primero. De alguna manera, y eso no es solo labor de la tecnología, sino que es labor a nivel escolar y a nivel de familia, a nivel de prima, de tía, de madrina, de lo que sea, tenemos que intentar empoderar, esa palabra que es un poco rara, pero intentar empoderar a las niñas para que no sean, al menos, pues menos de lo que pueden ser. Así. ¿Qué más hace falta? Pues hace falta vender mucho mejor el mundo de las TIC. Desgraciadamente se vende fatal. Fatal. Se vende como una cosa aburridísima, bueno, y ya no hablamos de los estereotipos frikis ahí, esos que comentabais antes, ¿no? De comer patatas encima del teclado, que a veces se hace. Pero no es lo único. Eso es lo importante. Y no estamos solos y no es una cosa, en fin, es muy diverso y ya veis que aquí pues somos muy diversos todos, ¿no? Entonces, hace falta que entiendan que es un mundo en el que efectivamente hay momentos en los que te lo pasas pipa hasta las tres de la mañana programando, pero hay momentos en los que estás solucionando cosas, en los que estás hablando con otra gente, en los que a lo mejor estás sentado simplemente con una bebida al lado y pensando en ideas. Y eso realmente es apasionante. Es creativo. Es un mundo que realmente da muchas posibilidades de cambiar cosas, de crear cosas. Es decir, de hacerse un poco, pues oye, feliz con tu trabajo, orgulloso, ¿por qué no? Y eso hay que venderlo porque no es visible para esas niñas. No lo es. Otra cosa muy importante y eso hay que trabajarlo también en el aula, hay que trabajarlo con los profesores, hay que trabajarlo con la autoridad educativa. Lo que se está haciendo en las aulas de informática es un poco triste. Posiblemente también por la formación del profesorado, por los programas de estudio, por lo que sea. Pero que el aula de informática sea un sitio en el que solo se aprende Word y PowerPoint. Eso es como para quitarle las ganas a cualquiera. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues es que, lo que decíamos, si hay que vender mejor el mundo de la informática, hay que vender mucho mejor también lo que se puede hacer. O sea, el mundo de la tecnología hoy sabemos que es permeable a muchísimas cosas, que afecta casi todo. Entonces, vamos a crear arte. Vamos a divertirnos con robótica. Vamos a intentar hacer cosas con 3D. Vamos a, en fin, pintar, lo que sea. O sea, jugar con la realidad virtual, a crear ideas, a dar ideas. Las ideas hacen que luego eso germine y que de ahí salgan cosas creativas. Pero es necesario que alguna pista, que alguna chispita encendamos para que alguna de todas esas posibilidades prenda. hace falta que también vean ejemplos de proyectos, de cosas de verdad. Porque hay, es verdad, hay niñas, hay niños a los que simplemente ver un robotito o ver un scratch en el que tú haces no sé qué y entonces se mueve 10 pasos, eso ya les motiva muchísimo. Pero hay otros a los que no. Quieren ver que eso, y eso para qué. O sea, se mueve una bolita, vale. Y, bueno, pues, si vemos cosas como esta, si las niñas y los niños, lo que decíamos, el hacer el mundo más inclusivo lo hace bueno para todos, para ellos y para ellas. Bueno, pues si vemos cosas como estas, probablemente encendamos alguna chispita más que si decimos, ah, mira, con esto solamente se mueve una bolita. Bueno, pues no, fíjate, mira, esta niña con 11 años, fíjate en lo que se fijó, había un problema a nivel social o en su comunidad y entonces se puso ahí a pensar y, claro, llamó a gente, tuvo ayuda de gente, afortunadamente vivimos en un mundo conectado en el que te pueden ayudar gente que está en el otro lado del mundo en el que hay grupos que si tú preguntas te responden, ¿no? Es fantástico. Y se inventó un sistema que encima era económico para mejorar la potabilidad del agua en su zona, empezando allí con arduinos, con apps, con no sé qué, con sensores modificados de nanotubos, bueno, 11 años. Bueno, pues a lo mejor es interesante que esta niña aparezca y como ella, hay muchísimos ejemplos, o sea, realmente, no es que aparezcan todos los días en los periódicos, pero ahí está Mama Google, preguntamos y allí nos responde de todo. Entonces, esto debería llegar a las clases, esto debería iluminar alguna cabecita. Aparte de eso, necesitamos también saber qué está haciendo la gente, lo que decía, en la misma línea de las TIC o la informática es súper diversa y afecta y es permeable a todo el mundo, a toda la vida, prácticamente cualquier preocupación que tengamos así, hay algo que pueda ser compatible con un interés en TIC. Bueno, pues ahí tenemos a chicas, a mujeres, a personas, he puesto algunas por poner algunas, que alguna está aquí, pero hay muchas, esto solo en Galicia, pero hay muchísimas más, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no utilizamos estos ejemplos y siempre nos vamos a Bill Gates y nos vamos al Facebook y cosas de estas? Si hablas con estas personas te dirán lo que hacen en su día a día y te dirán también sus preocupaciones y resulta que cuando las niñas preguntan sus preocupaciones ven que eran parecidas a las que tenían estas, ¿no? Entonces, es más fácil relacionarse con alguien en el que tienes una cierta proximidad de cultura, de edad, en fin. Esto es parte también de lo que hacemos en ese proyecto, o lo que hicimos en ese proyecto ICT Go Girls en el que buscábamos acercar esas figuras a las niñas y los niños que estaban en esas primeras aulas de secundaria. Esto es lo que necesitamos también. Mentoras, gente a la que poder preguntar, aquí seguro que hay muchas. Aparecen también, bueno, veis aquí alguna de ellas, aparecen y son muy importantes, o sea, que existan y que sean visibles, es muy importante, porque esto, pues todavía más si sale en un periódico de papel y si lo ven los padres, porque los padres leen, a veces no solamente leen cosas en internet, sino que leen cosas en papel, oye, pues empiezan a ver que esto es notorio y que estas chicas están haciendo estas cosas y que además están siendo escuchadas y que son importantes y relevantes, también empieza a cambiar un poquito esa película de la visión de la sociedad que tiene sobre este tipo de carreras y si su niña empieza a interesarse por esas cosas y quiere ir a unas talleres de no sé qué, de scratch, ¿qué es eso? Bueno, pues entonces esto empezará a ser a lo mejor algo interesante, ¿no? Así que son pequeñas gotitas, como todo, es un problema complicado y no hay una solución fácil, pero son estas cosas que debemos de empezar a poner esos cubos para que empiecen a dar resultados, ¿no? Bueno, pues aquí cogía yo ayer de una de las últimas tweets de Women in Tech con un montón de mujeres. Están haciendo un trabajo fantástico también sobre publicaciones, que también aquí hay alguna otra, publicaciones en las que a las chicas que están en tecnologías en muchas ramas les ponen cara, les ponen voz, las plasman en una publicación que se puede llevar a la escuela, lo que decía, nos hace falta llegar a la escuela, sin la escuela no tenemos chicas TIC. Entonces, hay que hacer mucho más esfuerzo en eso. Esto es muy importante, o sea, las acciones a nivel global son muy importantes, pero sobre todo las acciones a nivel local. Lo mismo que estamos haciendo hoy aquí, necesitamos que nuestros ayuntamientos, nuestras bibliotecas se mojen en hacer actividades de este tipo, de difusión, de talleres, de charlas, de concursos, de cosas que sean apasionantes para los chavales y empezar a engancharlos de pequeños, ¿no? Y de pequeñas. Entonces, bueno, nosotros aquí, en la parte nuestra, ahí tenemos a nuestra chica cabezona, la bautizamos así, el logo de ICTGO Girls, nos apuntamos a seguir promocionando el Día Internacional de las Niñas y las TIC, el Girls in ICT Day, que aquí lo hemos localizado en Día de las Rapazas, en la TIC. Entonces, todos los últimos jueves de cada mes, cada mes de abril, una vez al año, celebramos ese Día Internacional junto con la ICTU, y lo celebra en muchas partes del mundo, y en Galicia lo celebramos aquí nosotros, y lo que hacemos es, por la mañana, ese día, invitamos a tres, cuatro chicas, mujeres, que estén trabajando en el ámbito de las TIC, lo íbamos haciendo desde el 2013, y alguna de vosotras ya ha participado, y les ponemos voz para que cuenten cuál es su experiencia, cuál es su mundo, y del otro lado, de esa, en principio iba videoconferencia, pero las escuelas y las conexiones son como son, así que ahora es más bien transmisión y chat por texto, que lo hacen muy bien además, y les preguntan de todo, desde cuánto ganan, desde, bueno, de todo. Y suele ser una jornada muy divertida, si lo hacemos ahí, pues como un par de horas, una cosa así, en el que explican, responden a las preguntas, les animan y demás, y eso lo demás queda luego grabado, y por la tarde hacemos una jornada de puertas abiertas desde el CESGA, claro, en el CESGA está en Santiago, entonces, claro, se resume un poco más a quién va allí, no porque a nosotros no nos encantaría que viniera más gente, pero necesitamos un poco más también de apoyo, a ver si para este año podemos conseguir algo de financiación para traer autobuses o cosas así, y entonces participan en talleres, pues de todo tipo, ese de arte 3D, desde hacer películas, cosas con cámaras y pantallas verdes por detrás para estar ahí metidos totalmente en una peli, se dedican a imprimir con filamentos de tal, a programar en Scratch, a visitar los superordenadores explicados para niños, en fin, hacemos un poco de todo, también participamos en esa iniciativa que se llama una ingeniera y científica en cada cole, una enseñera y científica en cada cole, con el Ayuntamiento de Santiago, con la Universidad de Santiago para llegar a los colegios de allí del Concello, a ver si también eso lo extendemos, que eso mola un montón, ya llevamos dos ediciones, y les vamos a contar talleres de cosas concretas, nosotros, desde el CESGA, nosotras vamos, una compañera y yo, y les hablamos de cómo hablar con superordenadores, hace la primera edición estuvimos hablándoles pues de Scratch, ese que está en todas partes, y la verdad es que está bien, pero bueno, lo bueno también es que estamos viendo que eso del Scratch empieza a ser popular en las escuelas, muy bien, bueno, pues entonces como ya es popular hicimos otra cosa, y este año lo que hicimos fue llevar unos arduinos de esos pequeñitos, y los programamos con una especie de Scratch para arduinos y les estuvimos enseñando cómo hacer un semáforo, y los estuvimos haciendo semáforos allí con LEDs y se lo pasaron pipa, llevamos unos drones, también de estos que los pones así encima de la mano y vuelan porque tienen un sensor de estos de proximidad, y tuvieron que pensar a ver qué componentes tenían eso, y cómo les mandarían, cómo programarían ellos, sin tener que hacer la programación en sí, sino pensando, intentando entender cuál es ese idioma. En fin, que nos lo pasamos genial, creo que también los peques lo pasaron genial, y así pues vamos sembrando todos un poquito. Otro tipo de cosas, pues está muy bien, esto de las actividades en horizontal está muy bien, pero también es importante hacer ese hueco, pues lo mismo que aquí el Women Techmakers o el Gals Tech y demás, un hueco en el que las mujeres se sientan escuchadas, las niñas se sientan escuchadas. ¿Por qué? Porque también está visto en diferentes estudios que cuando hay, a esas edades, no digo antes, antes los apartamos, pero en esas edades así un poco más de inseguridades y demás, si hay un grupo mixto, lo normal, no digo que todos los casos sea así, pero lo normal es que te quedes retraída. Entonces, si hay grupillos de estos en los que se está promocionando el que se utilicen las tecnologías y que puedan preguntar y que puedan hacer cosas y tal, y hay niñas, pues se cortan menos y eso es lo que nos interesa. Luego ya cuando están un poco más curtidas ya nos metemos con chicos que no importa. Y además es maravilloso, yo creo que lo bueno es la diversidad, no queremos que sea un mundo de chicas tecnológicas, queremos un mundo de chicas y chicos compañeros, esa es la idea. Y de hecho, hay algún grupillo aquí en Galicia, el de estas niñas que son unas niñas estupendas y maravillosas que nos ayudaron además a hacer el último día de las niñas y las TIC, vinieron ellas a dar los talleres de Scratch y bueno, increíble, lo hicieron fantástico y además no hay nada mejor que un profe que es como tú. Entonces, de hecho, mis niños, yo tengo dos niños pequeños, si les preguntas qué es lo que más les gustó de todo el día de las chicas y las TIC allí en el CESGA, fue este taller porque se lo daban unas niñas estupendas y lo hicieron genial, lo pasaron pipa. Entonces, hay que intentar promocionar eso también a nivel local. Esto, creo que lo comentamos antes, si seguimos viendo libros en los que los científicos, los informáticos, los médicos, siempre son ellos, aunque son esas pequeñas cosas que si no tienes las gafas no lo ves, bueno, pero van calando, van calando y no te haces a la idea de que tú puedes estar representada en ese científico, en ese médico, en ese informático. y lo más preocupante también, hay profesores y profesoras que no se dan cuenta de que esto es un problema. A mí me tiene pasado un par de cosas. Yo recuerdo cuando estábamos muy metidos en esta actividad en los propios centros, recuerdo hablar con una profe de secundaria de FP de informática y le decía yo, oye, pues esto hay que trabajarlo, tenemos que tal, en fin, estábamos haciendo alguna labor de difusión y me decía ella, bueno, pero esto no es un problema, ¿no? ¿Cómo que no es un problema? ¿Cuántas alumnas tienes? Pues mira, de un grupo de 20 tengo dos y eso no es un problema, pero está mejorando, ¿no? No. En fin, y no se daba cuenta y hace no mucho estuve en Coruña en una entrega de premios de proyectos tecnológicos, una chulada que hace también que patrocina el propio ayuntamiento de Coruña y que promueve Igalia, perdón, el grupo de profesores de ciencias de Galicia y lo más sorprendente de todo era, pues no me acuerdo, si eran cinco grupos de chavales de secundaria, bueno, con unos proyectos preciosos de creación de apps, de historias así, y eran, creo que de los cinco grupos eran tres profesoras o cuatro profesoras con grupos de niños, de todos los niños que había allí, no había más que una niña, pero es que todas eran profesoras de tecnología, todas, y les dije, oye, ¿no os parece llamativo que los grupos que habéis traído aquí, que además, oye, que genial, habéis hecho un trabajo estupendo, son todos niños, o sea, no, no se habían parado a pensar, pues lo curioso es que eran profesoras, o sea, en fin, que no el hecho de que sea un hombre o una mujer, si no tienes esas gafas de, oye, hay que hablar algo más, hay que vender el mensaje de otra manera, ¿no?, para que esto afecte. Y aquí, bueno, pues puse un ejemplo de una otra chica tique estupenda que empezó también en el mundo de la educación, que es Alba Alonso, que es la gerente, la creadora de Real Kidis, y que además está trabajando todo el aspecto de romper estereotipos en el mundo de la educación, y ella hace unos materiales también fantásticos, yo creo que habría que sentar a gente como esta, con gente con tecnología y demás, y empezar a trabajar los materiales de la escuela de otra manera. Y esto, pues es mucho más complicado, porque es lo que decíamos lo de los estereotipos frikis, ¿cómo vendemos la informática si todo lo que vemos de informática es esto? No sé qué se ha caído, esto es un desastre, le han entrado a los de justicia, los hackers no sé cuánto, en fin, la imagen que tiene la sociedad de la informática no es como para que los padres se pongan en fila a inscribir a las niñas en informática inmediatamente, ¿no?, para que reciban. Bueno, pues esto es lo que tenemos que cambiar un poquito entre todos. Y nada más lo que os decía, nosotros seguimos trabajando en todo lo que pueda suponer una pequeña diferencia, granito a granito, hacemos una montaña y el próximo encuentro pues lo tenemos el 26 de abril, que es ya dentro de nada, espero contar con alguna de vosotras, daré la lata, no hay duda, para que sea una de esas niñas, chicas, mujeres, que está trabajando en este ámbito y que podamos también contar con ella en el CESGA y por supuesto todo lo que se os ocurra pues ahí está mi contacto, tanto en Twitter como en el correo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.